Desde el año 2005 estamos produciendo La mejor música Los mejores éxitos El mejor sonido Yo sé que me vas a extrañar Y en la otra cama me verás Yo Solo vivo por tus besos Tus caricias y tu cuerpo Pero solo ves lo malo de mi amor No pierdas esta oportunidad Para producir tu música con los mejores Todavía no sabe que me vuelve loco Que le he dado la guía todita a sus fotos Que se dé memoria a lo que a ella le gusta Pero si le digo tal vez si se asusta Todavía no sabe cuánto yo la quiero Si la veo con alguien me muero de celos Se creó mena pero es campeche Llegó cambiada de la ciudad Ahora le dicen Chicago Meche Pues no hay ni chicha ni limón Eucas Records En Duitama Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Fuera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida Por esta traición Olvídame Contrace Gracias.